Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Langas ya existe una nueva ruta que permite llegar en cuestión de minutitos a Santa Fe. Se trata de la Supervía Poniente que permite la conexión entre Luis Cabrera y Santa Fe. Escuche usted en tan solo 12 minutos. Esta vía consta de 5 kilómetros y requirió de una inversión de 9 mil millones de pesos. 9 mil millones de pesos. El viaje completo tiene un costo de 43 pesos, sin embargo es necesario contar con un saldo mínimo de 65 en su tag o en la llave para poder hacer uso de esta vía.